Reserva una noche para la pasión. No hace falta que reservaras un privado. Te aseguro que sí. ¿Vos me amás a mí? ¿Qué tenés, alguna duda? Gracias por haber aceptado mi invitación. Tenía cierta curiosidad. ¿Qué tenés para decirme? La luna llora también. ¿Cuándo me sonreís? Este lunes a las 10 y cuarto de la noche por Telefe. Vivo de la vida, lo perdí. Co-p Does La La Haga. ¿Qué tenés para decirme?